Esto, ven Gabriela, ven, 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 ve esto, ve esto, ve esto, ven mi vida, ven, ven, métete por acá. Bueno, salió barato una sábana y una funda de almohada. Ve esto, ven. ¿Cómo le hace el árabe? ¿Cómo le hace el árabe? Ok, yo siempre, yo siempre he hecho alarde de que mis compañeros son verdaderamente unos eruditos en la historia. ¿Qué dijo? ¡Dijo una maldición! Hombre, dije eruditos. Alarde, alarde. Bueno, siempre he hecho alarde de que mis compañeros... La cara está bien erudito. No, 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 eso es crudito, eso es crudito. Alarde es cuando me alarde mucho la piel. No, eso es me arde. Siempre... Ay, no, 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 Gabriela, no, no, no. No, de veras. Yo sí te voy a ver a dónde te presentes, amigo. Pues sí, pues andabas hace cinco minutos, luego ya se queda escamilla, pues como quieres. A ver, señores. Pregúnteme. ¿Qué se celebra hoy, primero de mayo? El Día del Trabajo. Ok. Día del Trabajo. ¿Por qué es el Día del Trabajo? Porque los franceses quisieron atacar Puebla. Eso es cinco de mayo, señor mío. Ese es cinco de mayo, la batalla de Puebla. Les costó trabajo desde el primero de mayo. Ya sí te voy a ver, amigo. No, no, no. Ya van a estarme cuarenta minutos más. No puede ser.